¿Por qué es el béisbol tan popular acá? Individualmente, el deporte que se proponga. El dominicano es todólogo, aprende cualquier cosa. Hablaba hace un rato con otra persona que acaba de salir, que el latino, yo entiendo que los latinos somos muy abiertos, confiados, amorosos, y creo que eso lleva a que la gente sea acogedora, si somos acogedores, no somos, sí. Porque para mí, ese es el deporte oficial de la república, casi la mayoría de peloteros salen de la república americana o cuba, son casi con la misma mentalidad para el béisbol. ¿En el béisbol? Sí. Bueno, tú sabes que cada país tiene como su deporte, y desde pequeño la cultura nos enfoca, o nos enseñan desde pequeño a jugar eso, como los niños en Ecuador, por ejemplo, juegan al fútbol desde pequeñitos, nosotros desde pequeñitos jugamos al béisbol. Entonces, eso es como algo que llevamos, es algo de nuestra cultura, es parte de nosotros. Y es por eso que se dan tan buenos en eso. Bueno, uno de los deportes que más se practica en el Caribe, entonces desde pequeños siempre están viendo el juego, desde niños se ponen en el barrio a jugar pelotas con los amigos, y eso hace que desde pequeños van creando ya un hábito. ¿Y por qué béisbol y no fútbol? Supongo que algo cultural, viene ya algo como cultura, como Estados Unidos fútbol. Bueno, el fútbol aquí nadie va a entenderte nada de fútbol, pero desde niño están viendo el béisbol, entonces es como algo cultural realmente.